Y seguramente, viste, los veterinarios pegan el grito en el cielo, que no hay razas peligrosas, que los peligrosos son los dueños, que educarlos bien o mal. Sí, bueno, pero la mordida de un caniche no es igual de grave que un caniche mal entrenado no tiene el mismo riesgo que la de un pitbull. Y encima entrenado, encima entrenado. Y suelto, ese es el tema. Si vos querés tener semejante perrazo, y bueno, tenés que tener, no sé, una jaula, un buen muro, porque también hemos visto que saltan y se escapan, y acá termina atacando aparte una nena de 10 años, no estamos hablando de una nena de una contextura tan chiquitita, pero fue directamente al cuello y eso fue lo que... Como si fuese una presa, tiene la sangre y la boca, esa es la respuesta del animal. Estamos en Corrientes, en vivo, con Alejandro Ledesma, que tiene más información sobre este caso. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valen? Hola, colegas, allí en el piso de Crónica, en la primera. Sí, un hecho lamentable que conmovió a la provincia de Corrientes y sigue conmoviendo por estas horas. Una niña de 10 años, bien lo decían ustedes allí, fue víctima del ataque mortal de este pitbull, que no era un pitbull puro, era un pitbull, un mestizo, cruza con pitbull, y la verdad sí estaba entrenado para casa mayor. Claro, ¿sí? Nos olviden que aquí en esta zona del país hay mucha caza y también depredación de animales como jabalíes. Claro, te iba a preguntar Alejandro si se cazaba jabalí en la zona, porque generalmente el jabalí se lo caza con perro y no con caballo. Sí. Exactamente, exactamente. Por eso te iba a preguntar qué se cazaba, pues me sorprendía, o sea, entrenado para la caza, bueno, ¿la caza de qué? Bueno, el jabalí ahí tenés una respuesta. Hay muy pocas razas que se le animan al jabalí. Claro, entonces, bueno, en ese marco de situación estaba este animal, reitero, es un mestizo, cruza con pitbull de gran porte, ¿sí? Y según lo que retratan los vecinos del lugar, ya tenía antecedentes de ataques menores, digamos, mordeduras, sobre todo a chicos. Y dónde va, y dónde va esta situación para tornarse más trágica aún, de que ese animal era propiedad de un familiar directo de la niña, ¿sí? Ah, encima, ¿lo conocía el perro ella? Sí, 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 tenían cierto trato con el animal. Bueno, más grave aún, claro, porque te desconoce, te desconoce el animal. No tiene nada que ver con, bueno, viste que a veces pasa también, Ale, que estamos retratando temas como, por ejemplo, bueno, el perro enloqueció, no entendemos ni por qué, o estaban peleando los chicos, y ataca a la familia con la que vive todos los días. O sea, evidentemente, en algún momento el perro desconoce y es más fuerte que él. Igual, capaz, él nunca se llevó con los chicos, ¿no? El perro este nunca se llevó con los chicos y a la nena, capaz, nunca la conoció y siempre como fingía una relación. Pero siempre tenemos que hablar de la misma raza. Pitbull o Dogo. O Dogo. Es así. Pitbull o Dogo. Estaba suelto, ¿vale? Sí, sí, sí. El animal convivía con, es decir, una familia numerosa. Esta niña vendría a ser sobrina, por lo que me acaban de informar, una sobrina no directa, pero sí del ámbito político de la familia. El propietario del perro fue detenido en las últimas horas. Ah, porque estaba prófugo, ¿no? En este momento. Exactamente. ¿Hos sacrificado el perro? Sí, sí, sí. Por los mismos familiares. Y aparte, esto también quiero dejar en claro. Fue al momento del ataque. Para que suelte a la niña, tuvieron que sacrificar al animal. Ah, mirá. Sí, no fue como una cuestión exactamente de ira hacia el animal después de producir el lecho. No, fue durante el lecho para que soltara a la niña. Es que el tema es que este tipo de perro, por el tipo de mordida que tienen, terminan trabando la mandíbula y no hay forma, viste, de sacarlos, ¿no? Así es. Les terminan pegando, haciendo un montón de cosas, y el perro no suelta la presa, pero por la contextura también que tiene, ¿no? Sí, 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 sí.